Este panorama es el que se registró en la mañana de este jueves, luego del deslizamiento en el barrio Llanaditas. Don José Alberto da gracias a Dios porque no hubo personas heridas, pero no sabe qué hacer. Y ve el problema que tengo con los hijos míos, no sé para dónde irnos ni nada. El llanto de don José es el mismo de 30 personas que tuvieron que evacuar las 10 viviendas en las que residían, luego de que personal del DAGRED le recomendara salir de sus casas por el peligro que representaba la emergencia. Esta recomendación la acataron y afortunadamente, porque minutos después, aproximadamente 15 minutos después de que salieron de sus casas, dos de las cuatro viviendas que tenían recomendación de evacuación definitiva, colapsan a raíz de este movimiento en masa. Una llamada oportuna al 123 de la comunidad evitó que las personas resultaran lesionadas. Ellos alcanzaron a salir y sacaron todo, ya nos mandaron a desocupar todo y entonces para dónde nos vamos ya entonces. Los habitantes de esta parte alta de la ciudad le solicitan a las autoridades más atención para su comunidad. Esta zona alta es muy abandonada, tanto como por las acciones comunales, por el gobierno y por todas las entidades. El miedo se apoderó de los habitantes de este barrio de la Comuna 8, pues temen que las lluvias generen más movimientos de tierra que puedan causar una tragedia.